Ministerio del Interior El Ministerio del Interior con su Policía Nacional no escatimaron esfuerzos en mirar más allá del deber de cómo debe ser formado el nuevo oficial de policía. Hacer una educación técnica científica como determina la nueva ley orgánica de educación superior. Ser líderes de su gente y estar preparados para responder a las necesidades de seguridad y protección ejerciendo la autoridad de acuerdo a nuestro estilo policial con el carácter y los valores que se requieren en esta profesión. Sientan el orgullo de pertenecer a esta noble escuela. Por muchos años van a recordar este patio soleado con su escuela formada y equipada con sus mejores ganas para celebrar esta emotiva ceremonia. Y antes decía unir a la Universidad Central del Ecuador con la Policía Nacional. Un reto porque no teníamos un establecimiento educativo de educación superior para poder calificar la carrera de ciencias policiales en el título de tercer nivel. Hoy somos nosotros quienes sentimos el orgullo de compartir este día con la razón de ser de este plantel. Este orgullo renueve el compromiso que nos anima cada día para cumplir la más noble de las misiones formar los mejores líderes y oficiales para servir a una comunidad a la que nos debemos por un mandato constitucional pero sobre todo moral. Ministerio del Interior Ministerio del Interior